Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos al canal de Futbolmanía. En esta ocasión os venimos a presentar el RINAT Kraken Lethal Pro. Si queréis conocer todo sobre este guante, aguantad, que empezamos. Como siempre, empezaremos hablando del diseño. En esta ocasión, RINAT nos monta este guante en un color naranja flúor y un color negro, ofreciendo así un look muy llamativo. Además, como siempre, RINAT nos incluye su número uno en un color iridescente. En cuanto a la palma, nos encontramos que esta vez RINAT monta este guante con el látex AXG Fórmula, su látex de gama elite, que nos ofrece una perfecta adherencia tanto en condiciones de seco como en condiciones de mojado. Y además, nos aporta un extra de amortiguación gracias al grosor. En cuanto al dorso, podemos diferenciar entre dos partes. La zona superior que está montada en látex para ofrecernos un mayor grip en nuestros despejes de puños, y la zona inferior que está montada en neopreno para ofrecer un perfecto ajuste y ligereza. Y ya por último, en cuanto al sistema de cierre, nos encontramos con una muñequera larga de neopreno acompañada de una cinta de una sola vuelta. Además, RINAT nos incorpora una ventanilla para poder personalizar el guante a nuestro gusto. Pues nada chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os hayan quedado muy claros los detalles técnicos de RINAT, Crack el Detail Pro, y recordad, si os ha gustado el vídeo, dejad un like y suscribíos al canal. Y cualquier duda la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. El látex AXG fórmula. Uy, no, no. A ver, organízate las ideas. ¿Lo lo aguante de nuevo? ¡Oh!